Si tiene un cabello largo y quiere donar parte de este para la elaboración de pelucas para mujeres con cáncer de seno, esta es una buena oportunidad. El próximo domingo 29 de enero en el Parque de San Isidro del General, estará un grupo de estilistas de Pérez Celedón atendiendo a la población de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Se trata de la cuarta campaña de donación de cabello que se hará. Dona el cabello por una sonrisa, bajo este lema, se hará la actividad. Vamos a llegar 12 estilistas a donar nuestro tiempo, nos hemos organizado muy bien, gracias a Dios, ahí vamos, todos apoyando, tanto donación de cabello en Pérez Celedón como en otras comunidades. Esperamos que todo el pueblo de Pérez Celedón, zona sur, se haga presente. Donemos cabello, donemos sangre, hagámoslo por nosotros, por los futuros que vienen ahí y que necesitan y vamos a necesitar. Esto es de que hoy por mí y mañana por ti. A las personas, no importa su edad o su sexo, se le cortarían 20 centímetros de cabello. Deben llegar con el cabello limpio y seco, además sin tinte. Traer el cabello bien lavadito del día anterior, 20 centímetros es lo mínimo que vamos a recortar, pero si la persona quiere donar más, pues donamos más. Decía una persona, nos hizo un comentario que si podían traer ya la cola lista, digamos. Sí, claro, vamos a estar recolectando colitas de tanto de salones de belleza como personas que las traigan. Hay que traerla en una bolsita bien selladita y ya nosotros ahí, las personas que van a estar recolectando, ellas les van a dar su indicación. A quienes lo donen, les arreglarán el cabello. Este año nos hemos organizado, vamos tanto a cortar lo que van a donar, tanto como arreglar el cabello, darle arregladito el cabello al cliente. No lo vamos a dejar irse ahí con un pelito largo, un pelito corto, no, se va terminado. Todas las colas que se recauden serán entregadas a la Fundación Doctora Ana Gabriela Ross. Bueno, la donación de cabello que se hace tanto en Pérez Celedón como en el resto del país, es para donar sus pelucas a la Fundación Ana Gabriela Ross. Es para donarlo a las personas con cáncer que han perdido su cabello por la quimioterapia o por la radioterapia. El cabello se lleva, se procesa, se hacen las pelucas y se les dona a esas personas, a muchos de bajos recursos, igual a otras personas. Si alguna persona quisiera tener una peluca de esas, el valor es de 50 mil colones para cada persona. En campañas anteriores recaudaron casi 200 colas.